La Municipalidad del Islique del Departamento de la Unión continúa con la ejecución de proyectos y el apoyo a las personas que han sido afectadas por la pandemia del COVID-19. Comunicarles y decirles que nosotros ahorita ya estamos, creo que más que todo por el problema de la crisis del coronavirus que ha venido y ha venido a afectar a nivel mundial, ha habido atrasos en los trabajos en las municipalidades porque ha habido leyes que les han dado a través de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo que no se ha podido invertir en realizar proyectos porque esperando cómo puede seguir la problemática de esta emergencia de este virus. Entonces, porque si se da una pandemia, habría que tener los recursos para poder responder como municipalidad, pero ahorita pues, dado a que se mantiene la cosa así, yo creo que está bien grave la situación, pero nosotros ahorita como no tenemos una ley también, verdad, que podemos decir vamos a invertir esto y esto solo en esto. Entonces, vamos a iniciar ya con cuatro proyectos ahorita que uno de pilas, caserillo pilas, acá, caserillo Los Ruices se llama, es un concreteado de 500 metros en un caserillo bien importante y de nuestros cantones que es un concreteado hidráulico, ya tiene la base que es empedrado, pero se hunde, entonces hoy con esto es la gestión que ha hecho el caserillo pues en mi campaña y hoy ya estamos respondiéndole. El alcalde Margarito Pérez informó que son más de 40 viviendas que serán intervenidas de familias que se han visto afectadas por las recientes lluvias. También se continúa con el mejoramiento de calles en la zona rural de la zona del Islique. Llevamos también 115 mil dólares para mejorar algunas viviendas que tuvieron daño, derrumbes y algunas que les nace agua, piden cemento, piden arena, algunos piden lámina, entonces nosotros hoy vamos a aprovechar eso. ¿Cuántas viviendas son? Hasta ahorita tenemos 40 viviendas, son las que tienen ese problema, ¿verdad? Entonces, hay otras más que se han quedado, pero ya no fue por la emergencia, ¿verdad? Entonces, llevamos ese proyecto. Aparte de eso, pues, vamos a iniciar acá, caserillo, los cruces también, que es un proceso que llevamos, nos comprometimos de llevarle agua, pero es difícil, pero vamos a hacer unas internas ahí para poderle abastecer de agua. También vamos en esos procesos. Luego, en caserillo, los cabreras, cantón derrumbado y terrero, es el límite de los dos cantones que los divide el río chiquito de Nacascolo. Entonces, ahí vamos a construir una obra de paso que anda cerca de los 90 mil dólares también ahí y con eso venimos a beneficiar ya en tiempos de invierno a mucha gente ahí en ese lugar. Sí, bueno, nosotros como municipalidad solo hemos dado una vez, pero luego de eso, dentro del apoyo del gobierno central, que fue bueno también, ahorita nosotros también estamos en eso, que se me escapó también, hemos asignado cerca de unos 115 mil dólares por ahí, no 108 mil dólares, pero también esa partida va conjunta a todo lo que necesitamos para apoyar a salud, verdad, a salud. Siempre hemos apoyado bastante acá y siempre tenemos nosotros ahí, pues, el puesto que estamos sanitizando también, creo que solo pasa aquí en el Ili que nos hemos quedado ahorita con esto y lo hacemos por nuestra población, verdad. El Edil aseguró que ya se tiene asignado más de 100 mil dólares para la compra de alimentos y el apoyo a la salud en la emergencia del COVID-19. Con edición de Giovanni Velázquez, informó para Canal 15, Moisés Paneau. ¡Gracias!